Esta historia tiene similitudes con el creepypasta de Bionicle, Mask of Light, Director's Cut. Solo quería señalar que antes de que la gente diga urdurra acabas de copiar el creepypasta Bionicle, Mask of Light, Director's Cut. Y también, esto es solo inventado. De todos modos, no se supone que esto deba asustarte. Hice esto solo por diversión. Claro, amigo. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, Megatón 1234 todo el mundo sabe acerca de una popular serie de juegos hecha por Nintendo llamada Super Mario. ¿Qué estoy diciendo? Claro que todo el mundo conoce a Mario. Pero, si por casualidad no sabes de lo que estoy hablando, aquí está la cita de la página de Wikipedia. Super Mario, en japonés. Ebum. SP Mario. Es una serie de videojuegos de plataforma creados por Nintendo con su mascota, Mario. Alternativamente llamado Super Mario Bros. SP Mario Buratsu. O simplemente la serie Mario. Es la serie central de la gran franquicia de Mario. Se ha lanzado al menos un juego de Super Mario para todas las principales consolas de videojuegos y dispositivos portátiles de Nintendo. Los juegos de Super Mario siguen las aventuras de Mario en el reino champiñón ficticio, generalmente con Mario como el personaje del jugador. Por lo general, se le une su hermano, Luigi, y ocasionalmente otros miembros del elenco de Mario. Al igual que en los videojuegos de plataformas, el jugador corre y salta entre plataformas y encima de enemigos en niveles temáticos. Los juegos tienen tramas simples, generalmente con Mario rescatando a la princesa Peach secuestrada del antagonista principal, Bowser. El primer título de la serie, el lanzamiento de Super Mario Bros. The Nintendo Entertainment System, NES, en 1985, estableció los conceptos y elementos de juego que prevalecen en casi todos los juegos de Super Mario desde entonces. Estos incluyen una multitud de potenciadores y elementos que otorgan a Mario poderes mágicos especiales, como lanzar bolas de fuego y cambiar de tamaño a tamaño gigante y miniatura. La serie Super Mario es parte de la gran franquicia de Mario. Esto incluye otros géneros de videojuegos, así como medios como películas, televisión, medios impresos y mercancías. Más de 262 millones de copias de los juegos de la serie Super Mario se han vendido en todo el mundo, hasta marzo de 2011, lo que la convierte en la serie de videojuegos más vendida de la historia. Ahora, para la franquicia de Mario, solo hay dos películas. La primera fue una película de anime solo para Japón titulada Super Mario Bros. P.H. y Mekiusutsu Dai Sakusen. Literalmente, Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa P.H. Estrenada en 1986. La segunda fue una película de acción real protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo estrenada en 1993, titulada simplemente Super Mario Bros. Vamos a estar hablando de la película de acción en vivo aquí. La idea de una película basada en Mario, al menos, una que se estrenaría en todo el mundo, fue propuesta por primera vez por Roland Jose durante una reunión de guion en su productora, conocida como Dismotive. Jose luego pasó 10 días en Kioto esperando reunirse con Irosi Yamauchi, presidente de Nintendo. Después de la reunión, Jose se fue con un contrato de 2 dólares millones, dando el control temporal del personaje de Mario al Inmotive. Al final, la película recibió una pobre respuesta crítica. Genesis Kelly de Chicago Tribune y Roger Ebert del Chicago Sun Times le dieron a la película 2 pulgares hacia abajo en su programa de televisión Siskel y Ebertad de Movies, y la película estaba en su lista de una de las peores películas de 1993. A partir del 15 de noviembre de 2015, Rotten Tomatoes informa que el 15% de los críticos dieron críticas positivas basadas en 33 reseñas. El sitio El Consenso dice, A pesar de los escenarios llamativos y los efectos especiales, Super Mario Bros. es demasiado ligera en la historia y la sustancia para ser algo más que una novedad. Y cuando me refiero a algo más que una novedad, eso significa en secreto una versión inédita del director. Lo escuché por primera vez del amigo de un amigo mío, cuyo primo mayor aparentemente trabajó en la película. Según el relato de mi amigo, el corte del director fue aún más confuso que la película que obtuvimos. Tenía muchas ganas de verlo, así que comencé a buscarlo. Traté de contactar a las personas que trabajaron en la película, a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas, pero nunca obtuve una respuesta o solo obtuve un contestador automático. Mi último recurso fue contactar a Rocky Morton, una de las dos personas que dirigieron la película. Me las arreglé para conseguir una entrevista por Skype con él y le hice preguntas generales como ¿De dónde sacaste la idea para esta película? ¿Y qué te pareció la película terminada? ¿Y qué no? Entonces, cuando finalmente le pregunté sobre la supuesta versión del director, se quedó en silencio. Pude ver su rostro palidecer por la sorpresa y la conmoción. Procedió a decirme, prefiero no hablar de eso. Deja que el recuerdo muera. Colgó la llamada en ese momento y yo me quedé sentada en mi escritorio, confundida. Fui a la cama. Al día siguiente, traté de enviarle un correo electrónico al señor Morton sobre la versión del director, en un intento por obtener más información. Me las arreglé para obtener una respuesta exactamente 45 minutos después. El correo electrónico decía, solo dame tu dirección y te la enviaré. Si realmente estás seguro de que quieres verlo, entonces supongo que no puedo detenerte. Cuidado, por las cosas que verás. No son bonitos. No estaba seguro de si realmente quería ver la versión del director en este momento, pero bueno, la curiosidad morbosa se apoderó de mí. Así que envié otro correo electrónico con mi dirección y un gracias. Aproximadamente una semana después, recibí un paquete del propio señor Morton. Era la cinta VHS del director Scoot. Curiosamente, tenía exactamente el mismo diseño que la cinta VHS normal de Super Mario Bros. Lo puse en mi VCR, sí, todavía tengo uno, y lo dejé reproducir. Si tan solo pudiera recuperar eso. Los logotipos de Hollywood Pictures, Ligmotive barra Adietz y Makers y Synergy Productions se mostraban normalmente, pero la introducción de la película era diferente. Ya sabes, donde el narrador está a punto de mostrar la historia. Bueno, el disparo simplemente, se queda ahí. Simplemente se congeló en el Brooklyn prehistórico. No se movió en absoluto. Ni siquiera podías escuchar la voz del narrador. Era solo un silencio total. Después de unos 6 minutos, la cinta muestra la escena de Mario y Luigi entrando en Dinoatán, wow, esto fue bastante tarde en la película. Una vez más, fue un silencio mortal. Se cortó a la estática durante unos 5 minutos, pero de nuevo se quedó en silencio. Lo extraño es que pude distinguir una especie de video en la estática, parecía que Mario le arrancaba los ojos a Luigi con un émbolo. Me sorprendió ver esto, pero después de que terminó el videoclip, justo cuando aparece Yoshi, una vez más se corta a la estática. Afortunadamente, esta vez no había un video oculto, y solo era estática normal. Se corta hasta el punto en que Luigi distrae a los Goombas haciéndolos bailar en un ascensor. Sin embargo, la escena se prolongó más de lo que esperaba. Eventualmente, los Goombas comenzaron a pelear entre sí sin ninguna razón, y podías ver las partes de su cuerpo volando. Me reí un poco. Se cortó a la escena donde Mario y el presidente Koopa están peleando. El caso es que la escena continúa. Koopa finalmente mata a Mario arrojándolo al olvido con una de las bazookas de bolas de fuego que ves en la película, la respuesta de la película a Fireflowers. En lugar de rodar los créditos, aparecieron las barras de colores M.T. Hombre, eso fue incómodo. Apagué mi VCR y expulsé la cinta. En este punto, no tenía idea de qué hacer con él. Definitivamente no era la película del tipo policías militares y belleza desmembrada que Rocky Morton hizo parecer mentalmente cicatrizante, pero aún así era bastante desconcertante, por decirlo menos. Eso fue entonces y ahora, cinco años después, todavía reside en mi estante de películas, acumulando polvo. Mientras viva, nunca volveré a experimentar algo así, nunca, nunca, nunca otra vez. Si alguna vez ves una copia del corte del director de una de las películas que hicieron que la década de 1990 se volviera polvo y sangre como una de las peores películas jamás hechas, aléjate de ella. Lo que es peor, puede sentir la misma sensación que tuve durante la mala cinta. Es por tu propio bien.